Atención bebés, niños y amigas, con ustedes los chimpetes Estoy comiendo palomitas y los patos también y los peces, mira, yo me confío ¡Suscríbete al canal! Estoy comiendo palomitas y los patos, miren eso, nos vamos aquí, mira ¡Suscríbete al canal! No, pero los patos como quiero se pueden salir en la noche, en la comida, pero estos son dos patos, sí comen, sí, mira Esto parece una flor de palomitas, ¿verdad que sí? Y ya ves, sí comen Y esta pequeñita, ahí va Te invito, miren Pueden alimentar a los patos y a las... ¡Ay! Te invito a esto ¡Ay! ¿Alguien se quiere ver palomitas? ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿No quiere? ¿No quiere? ¡Ay! 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 ¡Ay paredes! ¡Cael, mira! ¡Esto es el lago!